Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de De Tú a Tú. Me encuentro aquí en la comuna de Vitacura, en el hotel Viva Soa. Un maravilloso hotel, la verdad. Es precioso. Nuestra próxima invitada me citó aquí. Dice que este hotel es como su casa cuando viene a Chile. La verdad es que ha vivido en muchos países. Es una gran actriz, madre, con una historia muy potente y además con una trayectoria internacional también que cabe destacar. Quiero decirles que la conversación nos va a partir de aquí, eso sí. Vamos a ir a una chocolatería que me citó. Aquí comienza el De Tú a Tú de Leonor Varela. Yo me levanto como a las cinco, cinco y media, escribo, medito. ¿Qué? Todos los días me levanto a saludar a mi hijo. Todos los días me levanto a saludar a mi abuela. O sea, yo me despierto y lo primero que hago es saludar a los seres que no están. Yo tengo un vínculo abierto con ese mundo. Mi hijo tenía una capacidad de expresarse como los niños que son especiales tienen, con mucha luz y con mucha claridad. Yo crecí muy sola. Mi papá pasaba viajando. No había una calidez hogareña. Fieras a trabajar a los 14, que a los 17 estaba viviendo sola. A los 16 años agarraste tus cosas y te fuiste un verano. ¿Y qué pasó ahí? Puras weas que no tendrían que haber pasado. ¿Corraste peligro tú? Sí, me puse en situaciones complejas. ¿De qué tipo? De violencia, de abuso. Soy también la mujer fuerte, resiliente. Yo no reniego las cosas que viví, porque la verdad me hicieron como soy hoy y hoy día me quiero y hoy día me valoro. Quizás como no me valoraba y no me quería en esa instancia porque no sabía cómo. De chica sentía que no tenía mérito mi belleza, porque no era algo que yo había adquirido, era algo que era un regalo de la vida, me había hecho sí. Playboy me ofreció mucha plata para estar en la cortada. ¿Era mucha plata? Más de lo que me han pagado jamás en mi vida. ¿Ya? Dijeron. Un video bastín. Un video bastín. Let your soul be your guide. ¡Esto es yo, esto es yo! ¡Esto es yo! Después del golpe, rápidamente en condiciones precarias, mis papás vendieron lo que pudieron y nos fuimos a Costa Rica un año, porque la verdad es que su vida estaba en peligro y lo andaban buscando y nos escapamos nomás. Mi papá se murió muy joven, se murió a los 53 años. Le dieron una transfusión de sangre, le dio hepatitis B, que se derivó una cirosis de su hígado y un cáncer. Sí. Y había una gran afinidad con la sensibilidad de mi padre y la mía. Y a medida que yo me fui convirtiendo en una mujercita, hay algo que se rompió. Mi papá era un genio, intelectualmente hablando. Yo creo que tenía una gran inteligencia intelectual, mi papá, pero no una gran inteligencia emocional. Decidió que no iba a vivir más así. Y dijo, bueno, acá, esto es, aquí está, hasta aquí llegué yo. Me da pena y está bien, es normal, lo extraño y... Pero fue un golpe muy duro. ¿Cuántas veces te vieron matrimonio? Cuatro. ¿Cuatro veces matrimonio? Está muy mal, está muy mal. ¿Un tibonillo que volviste, ¿cuándo fue? No, ese no lo volví. Me casé con mi marido. Ajá, ya, esa es la cuarta, perfecta. En la cuarta la vencía, no la tercera. Y cuando nació, era todo muy difícil. Que durmiera, vomitaba, no subía de peso. Sentía dentro de mí que algo no estaba bien. Mi hijo me cambió por completo, yo era mucho más arrogante. Y tenía mucho miedo. Que son una onda con más máscaras, más... Y ya no tengo tanto miedo. El médico nos hizo un examen de sangre y nos dijo que probablemente iba a vivir un año de vida. Y yo supe a todo momento lo que él quería hacer, lo que era importante para él. Y él me dijo, ¿estás cansado? Ya está. No, mi cuerpo necesita descansar. Todos los días me levanto y le digo buenos días. Siempre viajo con su foto. Él está muy... y es parte... viva de mi vida. Por aquí me citó Leonor. Ahí está. Hasta qué linda la tenía. Leonor. Martín. Oye, es como un café de Francia esto. Te visitaste. Venga, venga. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Te quería visitar en este lugarcito. Te espero con un café. Siéntate. ¿Y cómo supiste que me gustaba mi café? Porque estás así, eris pila. Te tienes que gustar el café. Sí, soy como el café. Y tú, agua, agua. Agüita. ¿Siempre tomo agua o...? Soy fan del agua, sí. ¿Hace cuánto llegaste hace poquito a Chile? Recién llegué ayer y te quería invitar a este cafecito especial porque tengo una cosita para mostrarte que es muy especial para mí. Perfecto, perfecto. Porque después nos vamos a ir al hotel, al Vida Soa. Sí, siempre me quedo en el Vida Soa, que es como mi casa acá en Santiago, que es como mi familia Sanz ahí, que conozco a todo el staff y desde que abrieron me siento muy en casa y es como una casa y hotel, pero mi hija llega, se cree dueña la casa, o sea, mi perro, todo es como familia. Ah, tú te entrarás y te entrarás con familia, con todo. Sí. O sea, no es que vengas tú sola como te toca trabajar. No me gusta quedarme en ninguna otra parte. ¿Por cuánto tiempo venís generalmente? Mira, cuando vengo a trabajar, vengo corto porque vengo sin familia. ¿Qué es lo que es corto para ti? La última vez vine cuatro o cinco días. Ah, ya. Ahora vengo un poquito más largo porque me voy a Patagonia, entonces tengo ahí seis días de viaje, pero nunca más de dos semanas si estoy sola, porque no me gusta estar más lejos, más tiempo lejos de mi familia. Ya, o sea, echáis de menos. Echáis de menos, por supuesto. Sí, porque hay gente que de repente se acostumbra, no sé, me imagino actrices, actores que de repente les toca hacer periodos de tres, cuatro meses que están con pega y de repente dicen ya, bueno, la familia de repente no la ven un mes, no sé. ¿Será posibilidad? Ya me pasó con la pandemia que estuve separada a mi hija porque ¿te acordás que cerraron la frontera entre Chira y Argentina? ¿Tú quedaste? Yo quería varada de un lado a la cordillera y ellos del otro y me querían morir. ¿Cuánto tiempo estuviste sin...? Dos meses. ¿Dos meses? Sí, fue muy difícil, muy. Yo de verdad tenía como crisis nerviosa la sábana tarde, me extrañaba mi familia. Pero fue porque la vida fue así, no fue. Sí, no cansaste de salir, claro. Esto es cacao, que esto es una tienda muy importante, chocolate y café, acá en Vitacura, pero además como boutique, así como... Mira, esto fue lo que pasó. Yo soy muy fan del chocolate. Yo hago chocolate en mi casa, con mi hija. Ah, ya, fan, fan, fan. Sí, el chocolate para mí es como medicina y de hecho una medicina ancestral maya, me parece. No sé, estoy inventando, no me acuerdo. Pero me encanta porque en el fondo tú estás por primera vez diciendo algo que mucha gente niega. No, no, que en el fondo tú comes chocolate y harto chocolate. Amo el chocolate. Como mujer yo tengo un ciclo y en ese ciclo el chocolate tiene su lugar. Es medicina, a mí me sube el humor, si estoy triste me hace bien. Es como un regalo, es como un abrazo. Yo como chocolate los viernes, hoy día es viernes. Es bien cuadrado, un chocolate el viernes, yo cuando tengo ganas. No, mentira, si yo como todos los días. Ah, ya. Ya, cuéntame, bueno, ¿y qué pasó con el chocolate? Y viste como que con Instagram a veces uno tiene como infinidades con marcas y me dicen te quiero mandar este chocolate. Y me encantó el chocolate este, lo encontré boutique, como una cosa muy casera, lo encontré exquisito. Y en esta volada mía de chocolate le dije, oye, ¿les interesa hacer un chocolate conmigo? Yo quiero hacer mi propia barra de chocolate, pero como yo la quiero hacer. Quiero un chocolate que sea amargo, 72% mínimo, y quiero que sea sin azúcar, porque a mí lo que me hace mal es el azúcar. No el chocolate, claro. No el chocolate, el cacao es una maravilla. De hecho, acá hoy en Ecuador es una cosa maravillosa la planta de cacao. Acá te voy a mostrar el resultado, vos, de esta afinidad, gracias a Instagram. Excelente. Excelente. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Vos estás, Martín? Hola. ¿Cómo estás, Leonor? Hola, ¿cómo estás? Todo esto es muy como, es como casero, es como una pareja, lo hacen como con mucho cariño, todo. Tiene mucho que ver también, yo creo, también con un poquito de tu historia, o sea, esto es una... Como una bourreau, como una pequeña pâtisserie. Sí, absolutamente, es como estar un poquito en París. Ah, pero esto es comer... No, esto es protocolo, mira, 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 qué bonito. Mi guagua. Ah, pero esto es muy bonito. Tiene un paquete, viste, como muy... Chocolate pita y sin azúcar añadido. Y es rico, es que es bien rico. Y la barra por dentro es preciosa, tiene como árboles, tiene una cosa como... No, no, no voy a abrir. Por favor. Y para esta foto, me encanta, además. Un chocolate rico, sano y sin azúcar es mi secreto. Y yo se los quiero compartir. Mi foto que me hizo mi amiga Javi Zaguirre. Ah, no, mirá qué lindo. Mirá, mirá. El meso, lo voy a sacar. A mí la naturaleza es algo que me inspira. Aprobado por Martín. Viste que no le hace falta el azúcar. Extraordinario. Pero es una cosa de... Es un detallín. Es que es un regaloneo. Sí. Yo por chochera puedo regalar mi chocolate, porque la verdad que es como puro amor nomás. Es como tomar un abrazo, tómate, regalo un chocolate. Me los llevo todos, por favor. Yo lo invito. Vamos al hotel. Vamos a conversar, porque quiero conocer tu vida. Vamos a mi casa en Santiago. Quiero conocer tu infancia, tu vida, tus pensamientos, tus reflexiones. Tú tienes la vida bien intensa y bien bonita. Pero tu vida tiene, yo creo, matices muy diversos. Y eso lo hace muy atractiva. Vamos a descubrir. Vamos a ver qué preguntas nos hace. Estoy curiosa. Vamos a llevar un par, porque si no... Martín, mira. Este es mi casa en Santiago. Creo que es la primera persona que conozco, que conozco su casa, antes que esa persona me la muestre. Porque yo también he venido para acá. Yo también era una visuera. Pero este lugar es una maravilla. Pero es distinto a que tú me lo cuentes desde tu perspectiva, como tu casa. Es una mezcla de texturas, de colores. Pero hay una cosa que me gusta más aún que la decoración, que es la conciencia que está detrás de la decoración. Este es el único hotel eco boutique con sello verde latinoamérica a este nivel. Todo es reciclaje. Todo es basura, metal, vidrio, papel, plástico. Vidrio. Cuidan, cuidan todo y saben que se pueden hacer las cosas bien. ¿Quién es la piscina? Este es un rincón que me encanta. Vengan, vengan. En la tarde hay un solcito exquisito. Esta piscina, además, no tiene cloro. Peladita, rica. No te deja la piel seca. Y acá en la tarde hay un sol delicioso. Y acá uno se toma el aperitivo con los amigos, conversa. Y yo que vengo a Santiago a poco tiempo, me junto con todo el mundo acá. ¿Tú estás ahí? ¿Qué piso estás ahí ahora? Esta vez estoy en el piso 5. ¿Y se instalan acá? Felices. Y mi hija se cree la dueña del bufé en la mañana. Llega, empieza a hablar de todo el mundo, pide, quiere room service. Le encanta. Esta es la mesa de postre, muy importante para mí, acá. ¿Pero tú tu mi hija es dulce? Hola, ¿cómo estás? No, nunca. Pero dulce en la mañana también. Sí, eso. ¿En serio? Me encanta. ¿Por qué te puedes comer, por ejemplo, un pie, una cosa así? Ayer me comí un panqueque con manjar. Después de los huevos revueltos y el pan con palta y el tomate. Yo me levanto como a las 5, 5 y media, escribo, medito. ¿Eh? Me levanto como a las 5, 5 y media, 5 y media. ¿Yori, para el batinal no levanta a las 5? En verdad, ahora que estamos más tirando para la primavera ya, más bien 5 y media. Entre las 5 y media y las 7 tengo, me medito, escribo. Lo que estoy practicando ahora es la meditación con té. Entonces agarro un bol de cerámica, un té chino ancestral que viene de un árbol milenario como muy, como un granjero que lo cuidó, que lo respetó, como muy bien. Y me digo, entonces, me siento con mi bol de té y tomo ese bol de té en silencio y hay un ritual que se llama, que es un ritual zen. Y después escribo. Va apotando, va apotando todo. ¿Y qué pasa después? Así escribo en mi libro, escribo. Escribo una mañana mínimo 3 páginas. Ya, y vas avanzando. ¿A qué hora te cae dormida, generalmente? 9 y media. Pero vivo en Estados Unidos, tú tienes que entender que uno cena a las 6, 6 y media. Estoy acostando a mi hija a las 8, a las 8 y media, y a las 9 y media estoy en la cama. Estoy a las 9, supone que estoy acostada. Y si tú venís a Chile, te caes un carrete hasta la 1. Está ahí destrozada. Sí. ¿Cuántas veces venís a Chile tú al año, a Prox? He venido, por momento, he venido 7 veces al año si estoy bajo contrato. Y si no, vengo por lo menos 2 o 3 veces al año. Porque, porque, porque este es mi vínculo con mis parejas. Es que yo venga a Chile, si no vengo yo, no hay vínculo. ¿Y a dónde vivís en Estados Unidos? ¿En qué parte vivís tú? Vivo en California. ¿Y cómo la vivís en California? Es muy rica la calidad de vida. Es liviano, o sea, el clima es muy ameno. Y yo ya no vivo en Los Ángeles. Yo vivo en un pueblito que está a una hora y media, que es un pueblito de este tamaño. Se llama Ojai. Que es un poco como el Valle del Elfky. Es una cosa como media tranquila, mística. Pero te cambiaste hace poco para allá, ¿no? Un año y medio. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Exquisita. ¿Y por qué decidiste salir de Los Ángeles y irte a esta hora y media de Los Ángeles como a este pueblito? Yo soy parte del fenómeno mundial de la gente que post-pandemia dijo... Basta. No más, no más. Las audiciones se hacen todas remotas. No había razón para que mi hija creciera en una ciudad. Y para brindarle a ella la cercanía con los caballos, ya le gusta la equitación, con la naturaleza, con los cinco minutos de llevar a la escuela en vez de media hora. ¿Y allá tú le vas a ir pura inglés? Yes, baby. Es un tremendo orgullo como chilena. Ay, gracias. Gracias. ¿Le están diciendo que le...? Me están piropeando. Me están piropeando. Me están piropeando orgullo como chilena para todos nosotros. Ah, cuéntame, ¿por qué? Porque eso es importante tú el concepto. Cuéntame. O sea, a la Leonor. Imagínate, me acuerdo cuando hizo su película con Leonardo DiCaprio, que nosotros decíamos chilena, con Leonardo DiCaprio. Esta es la misma, ella vestida ahí, de Cleopatra, maravillosa. Ay, gracias. Y luego toda la historia con tu hijo y cómo lo voy a también superarlo como familia, porque no es fácil. Empezar, nacerte un matrimonio, que es la muerte de niños. Chiquito y vamos con tu hijita. Así que no, tremenda mujer. Qué lindo. Lindo. Qué lindo. Sí, estar aquí tomándose un charlo. Estamos diciendo quién es, quién es. Ay, no, la pared le quedó muy loca. Lindo, precioso. Gracias. Oye, ¿te sorprendió? Viste que Jesús es genuina, que te digan eso. Yo soy muy afortunada que me da mucho cariño. Me da mucho cariño a la gente. Y la verdad lo siento mucho en las redes. Y siento como esa cercanía a mi vulnerabilidad, a mi apertura. Y eso, no, te dan ganas de seguir siendo sincero en la vida. Como que avanzar con el corazón. ¿O antes no? No, mi hijo me cambió por completo. Yo era mucho más arrogante. Era, me faltaba humildad. Y tenía mucho miedo. Entonces uno anda con más máscaras, más... Y ya no tengo tanto miedo. Sigo con dejos de cosas que trabajar, pero ya... Es lo que es. El hecho de ser actriz en un mundo súper competitivo, ya las series, las películas, Hollywood... ¿Cómo el tema del ego y la belleza? ¿Cómo manejais eso? ¿O cómo lo ibas manejando? Quizás de una forma antes... Yo siempre tenía una relación extraña con la belleza. Yo de chica sentía que... No tenía mérito en mi belleza. Porque no era algo que yo había adquirido. Era algo que era un regalo de la vida. Me había hecho sí. Si tú miras mi carrera... Yo no la basé en eso. A mí Playboy me ofreció mucha plata para estar en la portada. Y siempre dije... ¿Qué? ¿Playboy? Después de que los padres me ofrecieron mucha, mucha plata. Y la verdad... ¿Y qué te ofrecieron? ¿Y qué consistía? O sea, te voy a decir... Me puso en la portada de Playboy. ¿Qué te decían a ti? ¿Te decían en ropa interior o desnuda, desnuda o sugerente? La verdad que la llamada fue así. Mi agente me llamó y me dijo, están llamándote de Playboy, te ofrecen tanta plata. Yo dije... ¿Era mucha plata? Más de lo que me han pagado jamás en mi vida. ¿Ya? Dije no. No, porque no voy a ser feliz, no voy a estar cómoda. A mí la identificación con la belleza es algo que siempre he tenido como ambigüedad. Y he ido... El Cleopatra me ayudó mucho como a usar la belleza como una cosa de poder. Entendí mucho con ese personaje que era también un don. Y la belleza, como a la bella y la bestia, es algo que te cambia para bien. La belleza puede... Es una expresión de la divinidad interna también, como si es más en lo místico. Pero la sexualización de la belleza es algo que me incomodaba mucho. ¿Ya? Entonces, como que a raíz de los años me han tenido activa, pero más mi ejercicio, mi deporte, mi rutina es porque me hace bien al coco, porque me siento bien, porque me hace ser feliz, me hace alegre, me sube el humor, me sube las endorfinas, me hace bien. Entonces coherente. Pero no es como... Yo como lo que siento... ¿Yerís futboloso? No. Ah, esa caí toda, era lo mismo. Bueno, estoy acostumbrada con la pega. Primero que no estoy acostumbrada con la pega. Y segundo que nada porque crecí en Francia, en la tetita al aire todo el rato. O sea, como que no es tema la fisiquilidad del cuerpo. Ah, claro, porque tú eres de las playas nudistas de chicas, ¿o no? No es nudistas, pero las mujeres en Francia no usan sostén en la playa. Entonces, la teta no es un tema. No es un tema, como acá, la teta, el pezón, como en Instagram, el pezón. Es un pezón, tú también tenés un pezón, entonces es un pezón. Yo tengo tetilla, tetilla. Ah, tetilla. Sí, tetilla, tetilla y pezón. Sí. Y a medida que uno va madurando, por decirlo de alguna manera, también es como encontrando ese equilibrio de desidentificación con ese rol, que yo ya no soy ese sexy. Soy otra cosa y quiero ser otra cosa y me interesa más otra cosa. Entonces, también es como son despojándose de personalidad y de máscaras que van quedando atrás del tiempo. Bueno, tú me dijiste que íbamos a conversar, pero vamos a conversar acá. Sí, no, 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 te quiero llevar a un lugar muy especial que se llama Casa Sanz, que es el nuevo espacio que abrieron acá los hermanos Sanz, que está como al frente, que es un restaurante precioso con toda la vidria a la salmonada, que me combina mejor con mi outfit. Ven, te voy a mostrar. Excelente, eso quería escuchar. Vamos. Bueno, Leonor, salud, esto que estamos tomando. Salud. Esto que se llama, ¿cómo se llama cambucha? Cambucha. Cambucha. Y quiero que es como un té frío, ¿no? Es una bebida milenaria china. Es una fermentación de un hongo, en el fondo. No quería decir tolanta que me digas que es rico. ¿Pero produce cosas? Produce pura bondad. Ah, ya. Por eso es cosas buenas. Ya, o sea, ¿no es de los hongos? No, no es de los tocos, no. No, brobiótico. Perfecto, perfecto. Una bebida divinita. No, está exquisito, además por el calor y todo. Hace que tu infancia, ¿dónde naciste tú? Yo nací acá en Santiago, en Chile. Ya. El 29 de diciembre de 1972. ¿29 de diciembre? Sí, sí, guagua. Mi cumpleaños pasa desapercibido. Entre Navidad, año nuevo, un regalo. Un regalo, claro. Eso es la de un regalo. Un detallito porque después viene la Navidad, claro. Claro. Y tus primeros años, ¿dónde viviste? ¿En Santiago? Me fui muy guagua. Ya. Nos fuimos después del golpe, rápidamente en condiciones precarias, por decirlo. Bueno, mis papás vendieron lo que pudieron y nos fuimos a Costa Rica un año, que fue donde les alcanzó la plata, para donde llegar, digamos. Tus papás se van cuando ocurre el golpe. ¿Qué pasa? ¿Qué te han contado o qué supiste tú acerca de esa historia? Mi papá escribió, mi papá Francisco Varela, un científico que en esa época estaba en la universidad enseñando de forma muy activa y en esa época había una militancia más que nada social, más que política social, de igualdad, de comunidad, una cosa más, de hermandad, por decirlo así, menos de política dura. Y lo andaban buscando, se enteró rápidamente que lo andaban buscando, entonces mi mamá se quedó con nosotros en la casa, en la casa del vecino, de hecho, y mi papá desapareció durante una semana y mi papá escribió un texto que es muy hermoso sobre ese momento del golpe, donde realmente de alguna forma logró entender que no hay un bien y un mal, que hay una cosa de diferentes miradas y que le golpeó mucho la incapacidad de entender la posición del otro, como alguien podía ser tan malo y tener tanto la culpa y yo puedo ser tan bueno y ser tan perfecto. Y nos fuimos, porque la verdad es que su vida estaba en peligro y lo andaban buscando y nos escapamos nomás. ¿Cuál era el grupo familiar en ese minuto? Mi papá se casó con mi mamá, que tenía dos hijos, mi hermana Alejandra, mayor de seis años, y mi hermano Javier, mayor de dos años. Y yo tenía, estaban pañales, yo tenía... ¿Tu mamá tenía dos hijos o tu mamá tenía dos hijos? Mamá. ¿Tu mamá tenía dos hijos? Sí, mi papá conocí a mi mamá con dos hijos. Perfecto. Y nos fuimos, yo en pañales, a haber tenido menos de un año. ¿Cómo se conocen tus papás? Porque tu papá, tengo entendido, bueno, no tengo entendido, es un científico muy reputado y muy importante. ¿Y tu mamá a qué se dedica? Mi mamá en aquella época estudiaba ingeniería forestal. Ya. Se conocieron y inmediatamente empezaron a pololear y, no sé, al año y medio nací yo. O sea, y fui deseada y fui querida, o sea, estaban embalados. Estaban embalados, embalados, embalados. Claro. ¿Se casaron ellos o no se casaron? Sí, se casaron. Yo no tengo casi fotos de mi infancia, no tengo muchos recuerdos. Yo creo que hubieron tantos cambios abruptos y tantas transiciones y eventos traumáticos que tengo como una neblina sobre mi infancia, poco clara, y tengo pocas fotos. Tú me hablabas de mucho cambio. ¿Por qué tanto cambio en los primeros años de tu vida? Bueno, el golpe fue un desarraigo muy fuerte. Mi abuelo también fue detenido, desaparecido, hubieron traumas familiares, yo creo que bien fuertes con toda esa instancia histórica de nuestro país, para mi familia. Aquí te quiero mostrar algo, porque yo creo que hablo un poquito de eso. ¿Quién está acá? Cuéntame. Qué linda mi abuela. Mi abuela Rosalía era una mujer húngara, que emigró a Chile a los 12 años. judía, muy yirish, una familia muy tradicional, pero ella una mujer increíblemente curiosa y creativa, inventiva de sí misma y de la vida. O sea, iba inventándose la periodista, quería ser doctora, pero tuvo unos problemas de salud que le impidieron y conoció a Daniel, que era una persona muy política, social, con involucramiento del norte. Bien. Este es Daniel Palma, mi abuelo detenido, desaparecido, son los padres de mi mamá. Y se enamoraron perdidamente y tuvo una relación muy hermosa hasta que él falleció, desapareció. Y es media ídola mi abuela Rosalía, ha sido muy choraz, es una mujer muy aterrada, muy valiente, que salió adelante, sacó adelante cinco hijos casi sola y que fue una abuela muy cariñosa. Y tú tenías cuatro años cuando tu abuelo es detenido, desaparecido. ¿En qué condiciones, qué antecedentes tiene? En esa época, ninguno. Solamente la sensación de confusión, del dolor de mi madre, de no entender, como te digo, una nebulosa. Y después, mucho tiempo después, a través de testimonios del Mocito y otros testimonios, entendimos que lo detuvieron y lo torturaron y lo mataron y lo tiraron al mar. Fuerte. ¿Y eso te viniste a enterar ya de...? Grande. Sí, grande. Y está ahí su nombre. En la Villa Grimaldi. Está el nombre de mi abuelo ahí, con todos los que también perecieron en esa instancia. ¿Y qué te contaba tu mamá acerca de su madre, de tu abuela? Crecimos muy lejos. Porque después de Costa Rica, donde pasamos un año, nos fuimos a Estados Unidos. Hay que entender que tu papá, en el fondo, se pudiera ir trasladando de un lugar a otro, básicamente, donde le pudiera financiar la investigación y pudiera seguir desarrollando su trabajo. Y eso son, básicamente, universidades, pero una vida bien nómade. No es fácil en esa época la ciencia en Chile. Estaba floreciendo con Humberto Maturana, que fue el profesor de mi papá y su mentor, y también su colaborador después, en el árbol del conocimiento. Pero después también él tuvo otros mentores afuera y siguió su carrera. Y efectivamente, su elección fue ir buscando los lugares donde él pudiera desenvolver su pasión y su curiosidad y le dieran el financiamiento para hacer lo que necesitaba hacer en el laboratorio. Corrígeme si estoy equivocado, pero tu papá, a los 24, 25 años, se graduó de Harvard, becado. ¿Qué? ¿A ese nivel? Mi papá era un genio. Intelectualmente hablando, era un genio. O sea, tenía una gran inteligencia intelectual. Gran. De las personas más inteligentes que conoció mi vida. Bueno, y se van a Estados Unidos, ¿qué pasa ahí? Y entonces te decía esto porque vivimos muy lejos, yo crecí muy lejos de mi familia, yo crecí lejos de Chile y crecí muy lejos de mi abuela, de mi abuelo, de mi otra abuela, de mis primos. Yo no sabía lo que era el choclón familiar como lo entendí en 1980 cuando yo volví a Chile a los ocho años. Ahí recién entendí que tenía 16 primos, tíos, los abuelos, la casa del Monte Grande, en el Bahía del que entendí lo que era la familia. ¿Saltó hasta ese minuto? ¿Eran latinos viviendo en Estados Unidos? ¿Emigrantes? ¿Emigrantes? Sí, bastante solitario, te diría. A veces lo hablamos con mi hermana y había como una sensación como de una casa muy vacía, mi papá pasaba viajando. No había una calidez hogareña y había una cosa muy solitaria. Yo crecí muy sola. Eso es lo que siento yo emocionalmente de mi infancia. Yo creo que también por eso hay una nebulosa como de sentirse como uno está en el mundo. También yo creo que era en época en que la crianza se hacía así también. Era mucho más alejada de las emociones. Más despegado y claro, y cada uno más en lo suyo. Y ellos también muy metidos en su mundo, en su relación. Mi perro para mí fue todo en mi infancia. Era como una seguridad emocional muy grande y como solado. ¿Y qué rol cumplían tus hermanos mayores? ¿Hacían como un poco de mamá, papá o tampoco era así? No, no mucho. Yo era más cercana a mi hermano de chica porque éramos cercanos en edad y ella sentía que nos aclanábamos contra ella. Y ella como que no quería nada tener con nosotros. Que no, sáquenme estos cabros que me rompen las que no voy a decir por la televisión. Las bolas. Tú vuelves a Chile a los ocho años y ¿qué pasa ahí? ¿Y qué sucede con este golpe en realidad? Se abre un mundo para mí. Fue muy importante. Yo creo que eso, por eso mi relación con Chile hoy. Estuve más cerca de mi abuelo, que yo adoraba, siempre adoré al papá de mi papá. Mi abuelo Raúl Varela. Nativo de Montegrande, del norte, una persona de campo, cálida, que hizo carrera en la construcción. Un hombre como, un hombre roble, un hombre como centro, un núcleo familiar, como el ancla de la familia. Y en torno a él giraban todos, claro. Pero, a mi abuelo más lindo. Y ahí está con tu papá. Sí, ahí está con mi papi. Y él fue todo lo que mi papá no pudo ser para mí, de alguna manera. ¿Por qué? Porque fue ese amor incondicional, esa constancia, esa presencia que no tituba. Esa presencia que apoya, que contiene, que... Incondicional, po. Mi papá estaba más... Yo creo que tenía una gran inteligencia intelectual mi papá, pero no una gran inteligencia emocional. Pasa muy a menudo con los genios que cuando uno se focaliza por una parte te falta por la otra. Entonces el corazón no era su punto fuerte. ¿Y tienes recuerdos de esta relación con tu papá de ocho, nueve años, donde tu papá, no sé, de repente uno quiere un abrazo, quiere una contención, o quiere que el papá le cuente un cuento? Yo fui una niña muy deseada. Los dos papás realmente me dijeron que la historia de mi concepción fue, tengamos una hija, ya. Hicimos un amor y me concibieron en ese minuto. Fueron las manos de mi padre que me trajeron del mundo. O sea, fue como doctor pudo estar en la sala de parto. Y yo sé que mi papá se enamoró profundamente de mí cuando nací, como todos los papás de su hija. Y había una gran afinidad con la sensibilidad de mi padre y la mía. Yo creo que tuvimos una relación muy... De mucho amor, de mucha simbiosis de pequeña. Y a medida que yo me fui convirtiendo en una mujercita, hay algo que se rompió, que se distanció. Que a él le costó seguir en esa incondicionalidad conmigo. Y también había una gran pasión, que la entiendo, de mi padre por su profesión. Él se iba todo el tiempo, él no estaba. Y yo me acuerdo perfecto que él llegaba y era como... ¡Ah! Era todo. Llegó el papá. Llegó el papá. Pero cuando se diga, por ejemplo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Llegaba en las noches después de un día largo trabajo y me leía Los Hobbits. Me leía Tolkien. Me leía The Witch, The Lion and the World. Me leía novelas que me llevaba a ver Indiana Jones el fin de semana. E.T. Compartíamos espacio. Pero eran los pocos. Y todo el tiempo entre medio lo extrañaba mucho. A veces podía estar un mes afuera. Es muy difícil para mí ser precisa, Martín. Porque, como te digo, tengo una nebulosa. ¿Se te pasa a bloquear? Sí, yo tengo una nebulosa y comparto mi vida con esa nebulosa. Es así nomás. Porque mi papá es un ídolo para mucha gente. Y para mí fue era mi papá. Y cuando la gente es muy genial, por un lado, como te digo, tiene lagunas muy grandes, por otro. Entonces él no fue una persona que supo estar de forma incondicional como lo estuvo mi abuelo. ¿Tú le dijiste esto a tu papá en algunos minutos ya de grande? No, yo no lo tenía tan claro. Yo hace poco lo tengo claro. O sea, mi papá se murió muy joven. Se murió a los 53 años, imagínate. ¿Tu papá se murió de un cáncer? Sí, le dio una transfusión de sangre. Le dio hepatitis B y que se derivó una cirosis de su hígado y un cáncer, sí. Como a mediados de los 80, a principios de los 80, se encuentra esta hepatitis B. Y la fueron monitoreando hasta que lo pusieron en la lista y le dio como cirosis al hígado. Y en esos casos lo que hace uno es un trasplante. Lo pusieron en la lista de trasplantes y estuvimos mucho tiempo esperando el trasplante. Me acuerdo que estábamos en el cine en París y lo llamaron tit, 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 tit. Ahora, salió rajando la clínica, trasplante de hígado. Ok, la esperanza de que va a estar bien, el trasplante es como la solución. Pero desgraciadamente este segundo órgano le volvió el cáncer. O sea, se volvió a instalar y a volver en una nueva cirosis. Y en ese minuto yo creo que mi padre, con la sabiduría que él desarrolló en su vida, decidió que no iba a vivir más así, con quimioterapia, y que no era la manera en que él quería irse. Y dijo, bueno, acá, hasta aquí llegué yo. Yo ya di la batalla. Pasaron 10 años, todo esto, 15 años. Y en el 2001, mientras yo estaba filmando Blade II en Praga, él fallece en París. ¿Te cuesta hablar del tema? ¿O sientes que no lo habías verbalizado así? No, me da pena. Y está bien. Es normal. Lo extraño y... Pero fue un golpe muy duro. Un golpe duro y creo que... Me he hecho de menos nomás. Pero lo siento muy presente, mucho, mucho, mucho. Entonces también yo creo que por eso ahora... Hay momentos que me afecta más que otros. Ahora me afecta más porque lo siento muy acá a mi papá. Él se fue además con una parada y una postura muy entera, Martín. Se fue sin miedo. Y se fue como muy en la aceptación de lo que significaba partir y soltarlo mucho. Que eso no había espacio para que uno trajera todas las cosas que yo quería procesar y hablar y contar. Que él estaba con una placidez. Y cuando yo llegué de Praga, que Guillermo del Toro me dio un día para ir a París. Viajé la noche y volví al día siguiente porque yo estaba protagonizando una película. La segunda mujer me dice... Sabíamos que venía mal. Me dice, está sucediendo. Si puedes, vente. Yo hablo con Guillermo. Le digo, Guillermo, por favor, dame un día para despedirme de mi papá. Mueve el horario de filmación. Complicaba una filmación en una película de ese tamaño. Y me da... No sé si me acuerdo si fueron un día. Creo que fue un lunes. Se fue viajar un domingo, estar con el lunes. El lunes de la noche viajar para estar el martes de la mañana otra vez en el set. Con chaqueta de cuero y polmillo filmando. Fue procesado como pude. Y también con el golpe de verlo tan plácido, tan, de tanta aceptación. Yo creo que yo me tragué mucho todas las cosas que yo quería decirle porque tampoco quería cagarle la onda. En el momento en que te voy a venir a tirar mis procesos encima. Y también fue como muy fuerte verlo tan en... en esta como placidez y en esa aceptación tan profunda de la transición que le tocaba vivir. Yo todos los días me levanto y saludo a mi hijo. Todos los días me levanto y saludo a mi abuela. O sea, yo me despierto y lo primero que hago es saludar a los seres que no están. Yo tengo un vínculo abierto con ese mundo. Y lo... Lo escucho. Entonces a veces es como, ok, nos toca mirar y vivir cosas juntos ahora. Y él estaba, por ejemplo, así, estuvo muy así cuando yo concebí a Mateito. Todo el embarazo lo sentí muy presente. Y además a tal punto que a Mateo le puse... Mateo Varela, a Cosquén. O sea, le puse el apellido de mi padre como segundo nombre para que pudiera llevarlo legalmente en su documentación. Yo lo sentía muy presente. Primera vez que me pasa algo así. Y esto es como una... Una suerte de respuesta a lo que estábamos hablando del pasado al presente. Encontramos un extracto de una reflexión de tu papá. Acerca de la muerte. El dolor de la finitud, que no tiene cura en el sentido de que tú lo puedas resolver. La muerte y la finitud no desaparecen. Pero lo que yo sí creo, y es mi experiencia, que ese dolor cambia, deja de ser una condena y uno puede cultivar una especie de amistad. Una manera de hacerse más cercano a la posibilidad de aceptar y de tener una convivencia con esa muerte. Yo sé que en todas las tradiciones mirar a la muerte en la cara es una manera también de hacer las paces con ese dolor. Que no desaparece, pero se transforma en algo en la cual uno cultiva esa tolerancia de una manera más pacífica. Qué lindo. Con esa mirada él se fue. Habiendo cultivado, porque lo que él está haciendo es hablar de su muerte. Que le dijo, te va a tocar pronto, estás enfermo, toma tu hígado nuevo, toma otro cáncer. O sea, y esto es antes de eso. También es su afinidad por la tradición budista y las prácticas de meditación tibetana. Que, ¿qué te dicen? No te calles loco si nos vamos a morir todos. Que andamos por la vida pretendiendo que no nos vamos a morir. Pero a medida que pasa el tiempo y uno pierde y uno se enfrenta a la enfermedad y a la pérdida, uno entiende. Y para que no te pilles con los pantalones abajo, hazte amigo. Hazte amigo a esa muerte, porque la entrada y la salida a esta vida tiene que tener el mismo grado de conciencia y de lo que importa, del amor. Yo creo. Y lo que yo veo ahí es eso. Lo lindo es que yo lo escucho hoy en día y también lo aplico a cómo yo convivo con esas pérdidas. Y yo puedo llorar, como lloré hace un minuto, pero también puedo tener también la aceptación absoluta de que está, es así y no quisiera que fuera de otra manera y está bien o mal. No sé, es más allá del juicio. Claro. Hermoso tu papá. Hermoso. Además, es una persona sensible que... Encantador, además, encantador, simpático. Y cuando alguien te habla de cosas tan complejas, con tanta simplicidad y puntualidad, es alucinante. Eso te lleva a entender como su capacidad mental, o sea, de conciencia. ¿Cuántos años tenías tú cuando tu papá se divorcia? Trece. Doce, trece. Chica. 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 ¿Qué recuerdos tienes en ese minuto? ¿Tu papá se va a la casa? ¿Se disuelve el sistema? No fue fácil. Mi mamá y mi papá tuvieron varias instancias donde se separaron, volvieron. Mi mamá también siguió a mi papá en todos estos pasos de país a país. Después nos fuimos de Alemania, después nos fuimos a volver a Francia. Nos quedamos solamente dos o tres años acá en Chile. Y yo creo que había mucho desgaste y deciden separarse y mi mamá conoce a otra mujer, con la cual se casa después Amy, la gringa, una americana que vivía en París y se empareja de ella y terminan sepándose con mi mamá. A mí fue muy difícil. Mi hermana se casó, se fue. Mi hermano un par de años después se fue a Estados Unidos a estudiar. Te quedaste sola con tu mamá. Y me quedé sola conmigo. En París, expuesta a muchas cosas, estimulada por muchas cosas y empecé a vivir mi vida de la granada nomás. Yo empecé a trabajar a los 14 y a los 17 estaba viviendo sola. ¿Cómo empezaste a trabajar a los 14? ¿En qué? En vez de que iba de vacaciones a esquiar, me he quedado en una tienda trabajando, vendiendo ropa. Trabajando. Haciéndome independiente. Haciéndome la grande. ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. Pero consciente en el sentido de que... Que sentí que me tocaba nomás. ¿Y tu mamá qué te decía cuando tú decías voy a trabajar? ¿Vaya? Sí. No quería que me controlaran. Crecí mucho sola, entonces de pronto que me vengan a controlar acá. No estuve todo el tiempo sola y ahora me venían a decir lo que tengo que decir y no. O sea, ¿te empezaste a rebelar? ¿Te empezaste a rebelar? Sí. Fui rebelde con R mayúscula. Me quería ir a San Tropez con unos amigos, 16 años, 16, 17. Quería ir sola a San Tropez y le dije a mi papá, me voy a ir a San Tropez de agosto, vuelvo a septiembre con mi crón. No hay posibilidad que te iba a ir a San Tropez sola. Ah, ok. Una noche. Querido mamá, no se preocupen, vuelvo a septiembre 2 para el principio de la escuela, me voy a San Tropez, chao. Los llamo para decirle que estoy bien. Y me fue. A los 16 años agarraste tus cosas y te fuiste un verano. ¿Y qué pasó ahí? Puras weas que no tendrían que haber pasado. Pero también muy confundida, Martín. Eso te habla de una cabra sola. Sola, ¿cachai? Muy sola y muy ahuegonada también. Porque no había nadie para protegerme porque estaban los dos pendientes de sus cosas. Yo lo miro y lo miro con compasión y con amor hacia mis ambos padres y digo, soy también, hoy en día, obviamente, soy también la mujer fuerte, resiliente, valiente que soy también por eso. O sea, yo no reniego las cosas que viví porque la verdad me hicieron como soy hoy y hoy día me quiero y hoy día me valoro. Pero quizás como no me valoraba y no me quería en esas instancias porque no sabía cómo. O sea, empezaste a ganar plata como para poder sostenerte a los 14, 15 años. A los 17 años me fui a vivir sola. Yo no me sostenía totalmente, pero cuando me quise vivir sola me dijeron, te vas a vivir sola, pero te ganas la vida. Bueno, me ganó la vida. ¿Qué pasó cuando te fuiste a vivir a los 17 años sola? Me hizo bien tener la responsabilidad de hacerme cargo de mí de verdad, no como de mentira. Me hizo bien entrar a la universidad porque empecé a estudiar historia. Y mientras, más bien escauqueo en la calle para modelar, hacía unas pegas de modelo. Lata, toma. Y empecé a trabajar en salones, en estos salones como el Salón Bipan, Salón del Automóvil. Y como tenía una presentación amable y hablaba cuatro idiomas, entonces me paraban en la entrada y yo decía... Qué lindo concepto, me encantó lo que acabas de decir. Una presentación amable. Yo te lo puedo decir, porque era muy guapa, entonces te veía muy bonita, 18 años, 17 años, empezaste a trabajar obviamente en lo que se podía hablar. Hablando cuatro idiomas. Claro, ahí empezó a funcionar un poco el tema de los idiomas porque había vivido en muchos países. O sea, ¿qué idiomas hablas tú? ¿Inglés, francés? ¿Inglés? ¿Español un poquito? Sí, español bien. ¿Italiano? Y el alemán lo dejé un poco botado por el camino, pero lo entiendo todavía. Me las arreglas. ¿Te las arreglas? Sí. Yo pienso, si mi hija me dice a los 17 años, ¿sabes qué, papá? Me voy a ir sola. Para serte bien honesto, yo creo que podría entrar a rayarme rápidamente por la angustia que le pueda suceder algo. ¿Con este peligro tú? Sí, me puse en situaciones complejas. Fueron momentos muy difíciles, donde yo entendí de qué estaba hecha, yo. Cuál era mi fuerza interna y cuáles eran mis herramientas. Y cómo quería yo relacionarme con el mundo y qué es lo que yo iba a aceptar o no a aceptar. Y creo que soy la mujer fuerte y resiliente también por eso. Y empiezo el teatro. Y el teatro para mí fue una salvación de alguna manera. Entonces entonces fue lo que me salvó, me conectó a mí misma, me dio la habilidad a un lugar de expresar mis emociones. Y entonces de a poquito fui tanteando quién era en ese mundo, qué es lo que quería, dónde estaba, qué relación quería tener con mi papá, qué relación quería tener con mi mamá, quién quería como pololo, quién quería como amigo y empecé como a armarme. ¿Tuviste mucho pololo? Fue una serial monogamia, sí, una monogama serial. Duraba dos años, eran siempre dos años. Ah, pero dos años, actúo alto. No, dos años como... ¿Cachai? Cuando entráis como en la fase un poquito más íntima, me pedían matrimonio y me ponían zapatillas. ¿Te pidieron matrimonio muchas veces? ¿Cuántas veces te pidieron matrimonio? Cuatro. ¿Cuatro veces matrimonio? Está muy mal, está muy mal. Pero a más chicas, ¿estás hablando de qué? No, 27. Perdón, ¿cuatro? No, 22, 27, 32. Si a la cuarta dije que sí. Espera, ordenemos esta cuestión, ordenemos esta cuestión, que me gustan las matemáticas. Primera vez, perfecto, 22, chao, no me caso. ¿Después? ¿20? 27. Aceptaste el anillo. ¿Aceptaste el anillo? Aceptaste el anillo. Ese tipo de, perdón, está en Francia, me imagino, o en Alemania, o... No, fue mi Marc Antonio, para mi Cleopatra. Fue Billy Zane, me pidió matrimonio. ¿Billy Zane te pidió matrimonio? Sí, pues si tuve novia con él, tuve... ¿Verdad? Pero es que yo no sabía que te había pedido matrimonio a ese nivel. Y... No, me pidió matrimonio... ¿Cómo te pidió matrimonio? Todo mal, todo mal. ¿Cómo no hay que hacerlo? Ya, cuéntame, porque esto se ve, ya, el cahuil, pero me gusta, ya. Ya, cuéntame, cuéntame, esto es la parte también. Está jugoso. Estaba él ensayando una obra sobre The Doors, en San Diego, donde él cantaba. Estaban ensayando, me dice, ¿viene el ensayo hoy día? Yo voy con mi buzo. Ah, bueno, mi jugo. Siento río en la grava, mirad. Y empieza a cantar la canción y se da vuelta, empieza... I'm gonna love you. Y se acerca, se acerca, ta, 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 se me arrodilla. Y yo, mirando a todo el mundo así, pero esto... Y yo, ¿qué es esto? Porque además, yo soy francesa, yo no entiendo qué, por qué, no entiendo nada. Y veo el anillo, y lo miro a él, y veo el anillo, y lo miro a él, y me dice... ¿Sí? Y yo... ¿Sí qué? Sí. Como que, ok, ay, todo el mundo... Celebración, todo el mundo dijéndole... Ya veo el anillo, y yo estaba jugada y me entró una crisis de pánico. Esa noche, en el hotel, llegué, se lo tiré, le dije, ¿cómo me haces esto, público? Después entendí que había también un problema de idiosincrasia. En francés uno dice mon fiancé como uno dice mi pololo, como mi novio. ¿Bien? ¿Esos los 27, después? Otro novio mío que... también lo traje a Chile, Antonio, un director, Anthony Mandler. ¿Ya? Juntos, un año a lo año, me pidió matrimonio, le dije que sí, y la verdad que fue la primera vez que dije que sí, como con cariño, pero... Ah, pero ya, dijiste que sí, ¿qué pasó? Dije que sí. ¿Y en el proceso, te diste cuenta que no? Nunca me proyecté con él, como con familia, con hijos, ¿no? Sentí nunca que era una relación que yo podía... En verdad fueron los hijos, fue como yo no quiero tener hijos con esta persona. Aprendí un montón, yo lo que hice mucho, mucho, sigo queriéndolo hasta el día de hoy. Pero había una limitación en la proyección que yo no me veía, no lo veía como papá de mi hijo. Cuando uno se mete ya en las capas más profundas, uno empieza a entender muchas cosas. Y están las cosas difíciles, pero también están las cosas bonitas que aparecen de las cosas difíciles. Y yo te quiero mostrar esta foto. ¿Sabes quién es ese? ¿Quién es? Mi hermano. Mi hermano Gabriel. El hijo de mi papá y de la gringa, de Amy. Que nace cuando yo tengo 18 años. Yo, de hecho, me lo iba a buscar y era como... Se parecía más a mí que a ella, que era rubia y era como mi hijo. Delicioso. Simpático. ¿Por qué no me digas nada? Porque... Una delicia, Gabriel. ¿Tengo tu hermano acá? No. Hola, Leo. Es una oportunidad tan linda y tan buena de pensar en memorias pasadas y los buenos momentos que pasamos juntos. Y yo tengo una memoria muy fuerte, muy anclada del periodo desde que yo tenía 5 hasta como los 8 años y tú vivías en París. Y fuimos haciendo muchas, varias cosas. Una memoria que tengo es de ir al Futurals Cup. Y había varios cines con pantallas en todas las paredes. También el piso. Y tengo muy buenas memorias de eso. Y también de ponerme los rollerblades y dábamos vueltas por París. Y a veces me sostenía atrás de tu bicicleta para como ir demasiado rápido. Y son toda esta memoria de aventuras. Y tú siempre eras la persona con la cual yo me gustaba más ir de aventuras. Te amo mucho. Chao. Ay, es que es verdad. Ese tiempo de cercanía fue muy rico. Fue muy rico. Te lo quiero mucho. ¿Te llevas bien con la última señora de tu papá? Ahora sí. Ahora sí. Fueron momentos muy difíciles. Obviamente la sentí como parte de esta distanciación con mi padre. Sin duda. Pero aprendió a conocerla y a respetarla y agradecerle. Y ella hace un trabajo espectacular con el cuidado legado intelectual de mi padre. Espectacular. Lo más difícil que es la pérdida de tu hijo, de su hijo, Mateo. Y estoy pensando acá en cómo tú vas viviendo el proceso. Porque primero está la ilusión de la llegada de un hijo, la expectativa, la preparación y todo lo que significa el nacimiento de un hijo. Cuéntame un poquito ese proceso y después cómo vas viviendo todo, pensando que empiezan las noticias y empiezan obviamente también la realidad. Yo esperé mucho tiempo en Lucas porque sentí que era la persona indicada para tener hijos con él. Lo esperé y digo, esperé hasta los 37 conocerlo y me quedé embarazada y tuve a Mateito a los 39. Así que yo embarazada a los 38 años. Lo deseaba mucho, 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 mucho. Era a tal punto que antes de conocer a Lucas yo iba a pensar, pensé, en tener un hijo sola. Para mí era parte de lo que yo quería hacer en la vida, era ser madre. Y es loco porque concebimos a Mateo de la misma manera que mis padres me concebieron a mí. Nos propusimos un día, vamos a hacer el amor. Hicimos el amor y esa misma noche me quedé embarazada al primer intento. Tuve un embarazo de unicornio, feliz, sano, fácil, seguí trabajando, seguía pa' acá, pa' allá, feliz. O sea, de verdad, creyéndome a esa distancia, a veces que uno está como en la cima, en la punta de mi carrera, de mi amor, de mi éxito. En las nubes. En las nubes. Y yo juraba que tenía un hijo, me iba a poner en la cadera y iba a seguir con la vida. Nada, nada, nada. Y no, pues. El parto fue lo primero que me despertó, porque no fue un parto como yo lo esperaba. Yo traté de tener un parto en casa y no hubo caso, ni tuve que tener una cesárea. Y eso como que me, ok, las cosas no son todo como yo quiero, bien. Y muy pronto me di cuenta que, de hecho, en el embarazo, el último mes, yo lloraba a veces y me dijeron, ¿qué te pasa? Y yo decía, no sé, no quiero que sufras, decía yo. Eso como que algo percibía yo, de que no estaba bien. Pero sin poder tener la conciencia ni la verbalización de lo que era, ni idea. Pero algo sentía. Y cuando nació, también me di, como que era todo muy difícil. Que durmiera, vomitaba, no subía de peso. Me decían, no, bueno, es difícil. Y yo no, algo no, ok, como que los quería creer, pero sentía dentro de mí que algo no estaba bien. Y a los cuatro meses me dijeron ya mi pediatra, gracias a Dios, que fue como mi apoyo más constante y estable. Me hizo hacer unos testeos, hicimos unos testeos y efectivamente, muy poco tiempo tuvimos un diagnóstico después, que fue brutal. El médico nos hizo un examen de sangre y nos dijo que probablemente iba a vivir un año de vida. Y fue un golpe, como si me hubieran dado un puñetazo acá y me caí, literalmente me caí para atrás. Y fue, y vi a mi marido derrumbarse y en ese minuto, nada, como que saqué la fuerza que no tenía y lo saqué de ahí. Y nos fuimos a la casa y fueron días muy complejos. Muy complejos como de aceptar ese pronóstico. Y tuve el acierto de agarrar a mi marido y decirle, necesito perspectiva, no puedo con este dolor. Y nos fuimos a hacer una ceremonia de planta medicinal. Los dos, uno al lado al otro. Y al salir, volvimos los dos, nos miramos y nos dijimos, va a estar todo bien. ¿Ese ceremonia de ayahuasca? Uh-huh. La ceremonia de ayahuasca es un viaje. Es un viaje... Una planta sagrada. Pero es un viaje duro, ¿eh? O sea, es luminoso. Es guisísima y dura. Sí, eso te iba a decir. Súper luminoso, por lo que yo tengo entendido, pero duro. Y hay que hacerlo con personas especialistas y de toda una ceremonia. Y así lo hicimos. ¿Y qué pasa cuando vuelves de ese viaje? ¿Qué pasa? En ese viaje yo vi mi corazón como un pajarito muerto en el suelo. Y la planta me agarraba el corazón, soplaba y el pajarito como que revivía. Y sentí mi corazón que con el dolor estaba... Esto es un fenómeno científico. El corazón se endurece hasta que te da un paro cardíaco. Se me abrió el corazón, como que me hizo cirugía en el corazón y logré sentir y aceptar este dolor. Pasaron muchas otras cosas, pero al salir los dos nos miramos y yo tenía la... No sin entender cómo ni por qué, pero tenía la confianza de que todo iba a estar bien. Y es lo que fue mi norte durante toda su vida. La confianza... Y no la confianza va a estar todo bien, me voy a mentalizar. Es que la confianza de sentir que va a estar todo bien, aunque las cosas no sean como yo quiero, van a estar bien. Y decir, ok, no es lo que yo quería, pero es lo que es y es lo que me toca. Y todo el resto puede esperar. Y cambió mi foco en mi vida radicalmente. El diagnóstico que te dicen de un año de vida de Mateo, ¿cuál es el nombre de la situación que vive él? ¿Es una enfermedad, una condición? ¿Cómo se define? Lucas y yo, ambos tenemos un gene que tiene una copia mala. El gene tiene dos copias, tiene dos lados, si querés. Y uno hereda de su padre, de su madre, uno de cada uno. Pero él heredó los dos malos, entonces esos malos, deficientes, incompletos, es como una frase que no está bien escrita, por decirlo tú, en la genética. Y eso genera una inhabilidad, la mielina, a formarse. Es como que el impulso eléctrico del cerebro no puede pasar al cuerpo. Se llama Leucodistrofia y Cardi Gutiérrez y es un caso en un millón. O sea, muy, muy, muy raro y muy raro que dos personas se junten y que tengan ese mismo gen. O sea, era lo que tocaba. En tu libro, le doy honor, hice ir al cielo y volver, mi camino con Mateo. Ahí está tu bello hijo. Ay, hermoso. Hay una carta, una carta que tú le escribes a la familia y a los amigos. Yo no pensaría que esa carta podría estar o al final del libro o como una reflexión, pero está en la mitad del libro. Querida familia y amigos, es con una infinita tristeza que les escribimos hoy para decirles que Mateo dejó su cuerpo atrás esta noche, a las 12.30. No lo voy a leer. No lo voy a leer porque creo que... ¿Te puedo contar cómo escribí esa carta, Martín? Es con una infinita tristeza que les escribimos hoy para decirles que Mateo dejó su cuerpo atrás esta noche, a las 12.30. No lo voy a leer. No lo voy a leer porque creo que... ¿Te puedo contar cómo escribí esa carta, Martín? Mi hijo tenía una capacidad de expresarse como los niños que son especiales tienen, con mucha luz y con mucha claridad dentro de mí, no verbalmente. Pero yo supe a todo momento lo que él quería hacer, lo que era importante para él. Y él me dijo. Una mañana, a las 5 de la mañana desperté. ¿Qué me dijo? Estoy cansado. Ya está. No, mi cuerpo necesita descansar. Y me dejó tres meses. Hacía un agosto, septiembre, octubre, noviembre. Para prepararme. Y para aceptar... su partida. Cuando él empieza a decaer su salud rápidamente, no había forma de saber en qué minuto iba a ser. O sea, nos decían, está muy mal, está sufriendo mucho, puede pasar, no pasar, puede ser un año, puede ser una semana. Estamos en la incertidumbre, en la oscuridad total. Pero cuando finalmente él decide partir, el 15 de noviembre, en la mañana se van sus abuelos argentinos, los cuales yo soy muy cercana, la familia de Maríos, se fueron esa mañana. Y ese mismo 15 de la noche, llega Lucas de vuelta a México cuando estaba filmando. Él espera que se vayan los abuelos, espera que vuelva su padre, y con su padre y su madre, en la cama entre los dos, se va. Yo estaba muy preparada y muy entera. Un poco como mi padre cuando él se fue. Muy entera, yo. Y sosteniéndolo a él hasta el final y prometiéndole que yo iba a estar bien. Que él se fuera tranquilo, que él no tenía que quedarse aquí para mí. Que fueron las cosas más generosas y difíciles que yo he hecho en mi vida. Decirle, está todo bien. Y él se fue y yo lo sentía tan presente que yo no aullé como el lobo en ese minuto. Yo no sentía pena porque lo sentía tan libre, tan corriendo por la playa, jugando con mi perra, tan feliz que yo estaba en un estado de semi-éxtasis. Que no es lo que uno se imagina en una película cuando así de... ¡Ah, ya moriré! Para nada. Me ocupé de él. Me senté en la computadora y escribí esta carta. Con una entereza y una calma. Que después me ha costado recuperar. Pero porque lo sentía muy cerca. Y el día siguiente tuvimos una ceremonia en la casa para él. Con mi hija, con mi familia cercana. Y fue como el parto en casa que nunca pude tener. Fue la partida en casa, de alguna manera. Y por eso yo creo que esa carta es tan... Y está en ese punto de inflexión del libro que es su partida. Porque después está toda la otra segunda parte del libro que fue... Y que es mi vida con él ahora. Como te digo, todos los días me levanto y le digo buenos días. Siempre viejo con su foto. Él está muy... y es parte... Viva de mi vida. ¿Ahora la pobre? Sí, ahora sí. Ahora creo que es distinto. Sí. Querida familia y amigos. Es con una infinita tristeza que les escribimos hoy... Para decirles que Mateo dejó su cuerpo atrás esta noche. A las 12.30. Después de un rápido declive estas últimas 36 horas. Que lo llevó a transitar en casa... Rodeado de la gente que más lo ama. Digo su cuerpo. Porque su esencia quedó impregnada en toda persona que lo conoció. Lo vio o leyó sobre él. Nos sentimos tan orgullosos de su legado de amor e inspiración. Y está además decir que vivirá por siempre en nuestros corazones. Estos casi seis años vividos juntos han sido un regalo. Una bendición que nos cambió por siempre. Y para mejor. Por eso queremos invitarlos a venir a celebrarlo. En su graduación al próximo mundo. Qué concepto más... Más hermoso. Este guerrero se ganó un merecido descanso y un inmenso par de alas para volar al infinito y más allá. Donde siempre lo acompañará nuestro amor incondicional. Nos vemos en la intimidad de nuestro hogar a las 6 pm. ¿Te... ¿Te mueve cosa? Por supuesto, porque... ¿Piensas en tus hijos? ¿En tu hijo en particular? Pienso en mis hijos. Pienso en... En mí como padre. Pero uno no se pone en la situación que tú me estás diciendo ahora. Que eso es lo que más me asombra. Que es dejar de pensar en uno. Y pensar en él. En que él. Él es el importante. Eso es difícil. Hay mucha reflexión detrás. Hay mucho abandono del ego. No sé si me explico. Es el amor incondicional. Hay una inocencia y una pureza muy grande en un niño con necesidades especiales. Son seres... Dicen que son seres que... Son cuerpos que hay cola para encarnarse. Porque hay una evolución muy grande en esa... Vivencia. De abandono al cuidado del otro. Porque dependen profundamente de otros. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Cómo lo hablaron con tu hija? Era súper importante tener un lenguaje. Yo con sus maestras de la escuela Waldorf le generamos un cuento. Esa vez fue que yo quisiera terminar de escribir. Que era el barco de luna. Y venía el barco de luna con el ángel y se iba a llevar a Mateito en su barco de luna. Se le iba a llevar de vuelta al cielo. A dar la vuelta al sol para que tuviera fuerza. A dar la vuelta a las estrellas para que tuviera sabiduría. Los niños tenían tres años y medio. No hay un concepto abstracto de la muerte. Entonces, se daba un cuento para poder darle contexto a la situación que ella no entendía. ¿Cuántos años tienen de diferencia? Un poquito menos de dos. Tenía tres años y medio mi hija. Y él tenía casi seis. Y que era muy importante tener un lenguaje. Decirle, no que está enfermo. Porque si no, cada vez que yo me enfermara, iba a tener miedo que yo me iba a morir. Entonces, decirle, su cuerpo no está funcionando. O sea, ese era como el marco de comprensión de ella. Y se adoraban, Martín. O sea, mi hijo podía estar muy mal y entraba mi hija y era como... Se le iluminaba la cara y ella venía y le acariciaba la cara y lo besaban. O sea, había una adoración mutua. Me explotaba el corazón. Y cuando la fui a despertar esa mañana para decirle... Mi marido me dijo, no, es que no lo puede ver. Y yo, es que sí, lo tiene que ver. Y de la manito fuimos y lo observó. Lo tocó, lo besó. Y le pudo dar forma a lo que ella estaba viviendo. Para que no fuera algo que estuviera escondido, o prohibido, o tabú. Y en el momento en que tocó llevar su ataúd afuera, ella dijo, no, 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 paren. Y todo el mundo fue como, oh, la niña, porque con el corazón en un hilo. Y dijo, no, yo tengo que darle un último beso a mi hermano. Abre el ataúd. Fuerte. Y le dije, ok. Ella quería llevarlo a ella, mamá. Entonces me ayudó, lo abrió, lo miró una última vez, lo besó, le dijo buen viaje. Lo cerró y me ayudó a llevarlo para afuera. Obviamente hasta el día de hoy pienso que hicimos un trabajo muy entero. Pero que también tiene que haberle dejado secuelas. Que ella tiene un estrés interno por la pérdida de su hermano. Y trato de darle el apoyo mejor que puedo. Pero siento que es importante que las emociones sean algo que se normalicen. Que se vivan y que sean parte de su lenguaje cotidiano. O sea, no, mamá está triste porque se fue Mateo y me veía llorar. Obviamente con límites a que no fuera descontrolado. Pero viví la emoción. Viví la emoción. Y que me viera vivir la emoción. Te quedé una pregunta porque muchos pensarían que dado el escenario que te dijo el doctor, no tenés más hijos, es lo primero que viene a la cabeza, ¿no es cierto? ¿Ustedes eso lo pensaron o dijeron, sabes qué, esto no va a ser tema, dejamos que fluya? ¿Cómo lo enfrentaron eso? Había un 50% de chance de que volviera a pasar porque somos dos herederos del mismo cromosoma defectuoso. Pero con esta comunicación que yo tenía con mi hijo, él me dijo que era una hermana, que era un otro. Y yo tenía la cerveza absoluta que luna venía sana. ¿Cómo se tiene esa certeza? Explícamelo. No sé, Martín, es como la fe, se tiene, se tiene. Lo sabía. Y solo planteé a ese marido que me dijo, pero ¿cómo se tiene esa cerveza? Y le dije, por favor, confía en mí. Si no es así, yo me voy a hacer los exámenes y ahí lo hablamos. Pero va a estar sana. Pero lo tenía absolutamente firmado. Y llegó a la unidad con la bendición de la salud y absolutamente entera. ¿Cuánto tenías tener una idea? Había que cumplir ocho. Hola, mami. ¿Cómo estás? Te estoy extrañando. Bien, ¿estás teniendo un buen tiempo? Gracias por siendo la mejor mamá del mundo. Te haces muy feliz. Gracias, chau. Te amo. Te has cosido mágico. ¿Viste que es medio argentina? Totalmente argentina. Estoy muy feliz. O sea, el acento chileno aquí vale nada. No, 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 no. No se porta bien. Y es gringa, porque además te habla como gringuita también. ¿Echa mucho dinero? ¿Vale? Me extraña mucho cuando me voy, pero es muy capaz, es, 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 es. Ay, pero los niños hoy día son muy grosos. Es muy capaz de verbalizar lo que siente. O sea, no se los guarda. Me manda mensajitos, me habla, me llama, la llamo. Me trató de no irme nunca más de dos semanas, entonces hay una cercanía. Qué cosa más rica. Me encantó. Con su bracito roto. Me encantó. Primero que hacer un saludo por tu familia. Gracias, salud por la familia, a tuya también. Gracias, muchas gracias. ¿Qué año hiciste Dictac? 1997. El 97. Perfecto. Yo en 97... Estaba recién empezando también, seguro. Yo partí en 96. Yo había hecho una película francesa y una película islandesa para la televisión y un video para Steam. ¿Dónde? Un video batting. Un video batting. Let your soul be your guide. Blade. We represent the ruling body of the Vampire Nation. They're offering you a truth. They want to meet with you. Our forces are ready to fight, but we need a leader. Waste, Snipes. Not. No. Bloody 2. ¿Qué te merece acá? ¿Qué te merece acá? Deja, déjame, déjame. Deja, déjame. Deja, déjame. Deja, déjame. La cara guagua. Pero aquí está. Aquí fue como tu primer trabajo así importante. Mi trabajo ever. Primer contrato. ¿El primer contrato para D. Austin? De película, sí. De película. O sea, de cine, filmación. ¿Qué te merece acá? Ahí. ¿Qué te merece acá? ¡Estoy yo, estoy yo! ¡A ver! ¿Quién es usted? Ahí está, ahí está. ¿Y esto es paraíso de...? Paraíso de... ¿Tú, weón? ¿Quieres seguir desvendiendo la limón de un viejo asqueroso? A ver, mírame. Con Héctor. Me gustan tus ojos. No se trata de plata. Pedro es traicionado, traicionado. El jefe y el jefe no se paga con nada. Está fichado y tiene que irse. Don Pablo, dale. Por favor, no me metas en esto. Ya, 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 ya. Nicolás Acuña. Ay, esta película fue muy importante para mí. No sé, Inocente, en 2005. Vos sos Inocente, que... Ahí con el gran Daniel Jiménez Cacho, Luis Mandoki, sobre la guerra de El Salvador, sobre la mamá que salva a su hijo. Antes de ser mamá. Ese niño precioso es la historia real de ese niño. Él escribió el guión, sí, Oscar Torres. Esa película me cambió para siempre. Es el trabajo en cine. Sí. Y, bueno, ahí entra Tic Tac. Después del video de Sting, entra Tic Tac. Sí, es una película francesa que se llamaba Inca de Oro, en el norte, donde el director me escribe un rol porque sabe que soy chilena. Bien. Y salgo en la prensa porque me dicen ¡Ah, es una chilena haciendo algo acá! Y me llaman de los canales y me ofrecen series de todo y yo, ¿qué es esto de una teleserie? ¿Qué es eso? No tengo idea. Yo no crecí con teleseries. No tengo idea de nada. Ah, tú no cachás lo que se digan las teleseries porque no hay vivido eso. No, pues... Es que mire. ¿Qué tal es tú? ¿Qué hace en mi pieza? Sí, tal es ese. Ah, sí, tal es ese. Te pregunto qué hace en mi pieza. Y yo hablaba un poco así cuando entrabas en Tic Tac. ¿Volviste? ¿Qué volviste? ¿Quién eres? La verdad es que no me acuerdo. ¿Y qué hace en mi pieza? Estoy aquí por ti. No te acerques. Tú eres Pola, ¿no? ¿Cómo sabes mi nombre? Eres Pola. ¿Qué veniste? Ay, qué ternura la cara guava que tengo. ¿Qué ves, sí? Preciosa. No hay cambiado. Yo creo que te lo he cambiado mucho. Te mantenés súper bien. Muchas gracias. Pero me... Yo me acuerdo de esa época. Me decían, es que no se dice así, se dice así. Sí, claro. Y yo hablaba todo así. Toda frase esa. Toda frase esa. Si nunca había vivido más en Chile que un par de años. Bueno, te tengo un regalo acerca de lo que pasa en Chile y tiene que ver con Zapping, que es nuestro auspiciador. Mira. A ver. Tú cada vez que vengas de Chile, durante un año vas a tener Zapping gratis. Y esto es muy fácil. Más de 130 canales vas a tener y lo puedes poner en tu laptop, en tu celular, aquí en el televisor de la pieza del hotel. Fabuloso. Sí. Así de fácil. Muchas gracias. Esto sin cable. O sea... En la computadora, tuki-tuki. Sí. Pones solamente tu clave y listo. Y listo. Chao. Entonces, esto es un año de Zapping para ti. Zapping. Gracias. Las tarjetas van a ser más chiquititas. Ya. Y aquí encontré, en uno de los canales de Zapping, encontré esto, mire. A ver. ¿Te acuerdas de eso? Lo único que me acuerdo es que estaba muerta, que me mataban. Y que lo hice como favor a Jorge. Orguín. Esta noche me acuerdo, no me acordaba el otro momento. Mira. Mira. Y quiero presentarles a dos chilenos que también han sabido lo que es el truco del extranjero. Ay, qué gran programa era. La primera de ellas es una mujer estupenda, actriz chilena, que ha tenido un gran éxito en Hollywood, interpretando ni más ni menos que a la mítica reina del Nilo, a Cleopatra. Efectivados con un cariñoso aplauso. ¡Épate! ¡Invento pruebas! Claro. Finalmente se estrenó Cleopatra en nuestro país después de seis meses del estreno en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la recepción del público aquí en Chile? Buena, maravillosa, calurosa. ¿Calurosa? Cállate, no, no español. Yo no voy a ver todos estos alfiches en todas las calles. Aquí los garatos todavía no se aprendían, ¿eh? Con la serie de televisión. Me quedé muy impresionada con la televisión que se había hecho. I am the daughter of ISIS. In 47 BC, the youngest queen of America Claro, dos meses, claro. Después de... Dos años después de Tic Tac, un año después... I am the true ruler of Egypt. As Cleopatra. Allá va, allá va, allá viene mi güey, compadre. Ya ya estaba una habituera. Y perdón, le llego todos los años. La va a pagar muy bien. Era época de oro de la tele, te iba a decir. Era época de oro de la tele. Tenían mucho presupuesto, hacían unos programas así, como... Linda época de la televisión. Y yo creo que también la gente te empezó a tomar cariño porque te empezó a conocer más allá de esta niña, digamos, que vivía afuera y que de repente llega a actuar a las teleseries o que es un artista internacional que trabaja en Hollywood, en grandes películas. Porque empezaron a conocerte en el otro lado, en el lado más humano. Y tú has hecho grandes amigos chilenos. Sí. Que además son amigos que son más allá de adultos. O sea, muchos de ellos quizás los conociste por el trabajo y después traste la intimidad. Y hay muchos que te quieren y hay algunos de ellos que te mandan esto. A ver. Recuerdo a la Leo una capricornio, trabajadora, responsable, metódica, protectora conmigo. Para mí fue inolvidable cuando fuimos a grabar al Valle del Elqui y nos juntamos las tres con la Diana también. Y la Leo nos contó de la condición de Mateo. Y fue súper intenso y conmovedor. Gracias por haber sido tan buena compañera y amiga. Besitos. Precioso. Me siento una súper privilegiada de haber estado cerca tuyo en procesos muy lindos que te tocó vivir y también muy difíciles. Me siento una afortunada de tener una amiga como tú tan sabia, tan profunda y con tanto que aportar desde tantas perspectivas. Es un regalo tenerte. Así que te mando un beso, un abrazo. te quiero mucho y espero que nos veamos muy muy pronto. Te amamos un montón, extrañamos nuestros días en Los Ángeles que fuimos y seguiremos siendo familia escogida. Y aquí nos hace falta que echamos de menos y que aprovechamos que vas a estar en Chile para raptarte un ratito y vengas a conocer nuestro nuevo espacio. Y Leíto, te queríamos decir que eres una inspiración para nosotras. y para muchas, muchas mujeres y estamos convencidísimas que se vienen cosas increíbles para ti. Te amamos, Leíto y a toda la familia. Besitos a todos. Muchos besos. Bueno, ¿qué puedo decir, Tanto la amo y la adoro que es una de las madrinas de mi hija, obviamente. Y mi hija se llama Leonora porque de alguna manera incluye su propio nombre. Llegar a ella es como llegar a un espacio tibio donde se siente uno cómodo, donde uno se siente acogido, desde donde no dan ganas de irse y que nos queda mucho camino por delante para seguir queriéndonos, para seguir admirándonos y para seguir compartiendo todos estos corazones que compartimos. Así que, un beso gigante. ¡Tanto precioso! ¡Qué suerte tengo! Me siento muy afortunada. La verdad, todas esas personas las quiero mucho y me he sentido muy vista, muy, muy... Es verdad, familia elegida. La FED en Los Ángeles son familia elegida. El Chascas, aunque vive en Miami, es familia elegida. Tanto así que si le pasa algo a su hija, somos nosotros responsables de ella. Es un honor. La verdad, y las compañeras de trabajo en esos momentos tan complicados. Fueron tan acogedoras y sostenedoras. muy lindo, me siento muy rica, me siento rica en lo que importa. Yo entendí en esta conversación que, efectivamente, uno siempre está en permanente evolución o espero que uno esté en permanente evolución y no involución. Aunque dicen que a veces hay que ir para atrás para después avanzar. Sí, pero un pasito. Un pasito, no tanto. Sí, para tomar vuelo. Es para tomar vuelo, es verdad. Y me ha encantado conocerte, me ha encantado escucharte. Yo creo que a las personas que han visto el programa hoy día les va a pasar lo mismo que me va a pasar a mí. Que a medida que pasen los días voy a ir digiriendo la conversación. Es lo mismo ocupando tu lenguaje que pasa con una buena película. Esa película genera una conversación posterior. Y creo que va a pasar eso con el de tú a tú de hoy. Te tengo regalos. ¿En serio? Y después te voy a pedir un favor. No voy a decir que no. Este es el primer regalo. Yo sé que a ti te gusta andar con estilo. Bueno, son zapatillas sketches que es nuestro oficio de ver. Son lo más cómodo del mundo. fíjate lo cómodas que son y siempre con un diseño maravilloso. Me encanta la zapatilla blanca. Bien, ¿no? Combina con todo. Además que no hay nada como una zapatilla blanca nueva. Tresquita. Dicioso. Tal cual. Gracias. El primer regalo tiene que ver con lo que hemos conversado hoy día y con lo que hemos disfrutado. Ábralo nomás. Sé que te que te gusta mucho el té. Qué bacán. Ay, ¿sabés que estaba pensando que quería comprarme uno? ¿En serio? Te lo juro, por Dios, porque para lo que no saben esto, uno pone el matcha y con esto el agüita caliente y se lo toma con un bol de cerebría precioso que es lindo. Hermoso. Te juro, por Dios, que estaba por comprarme uno. Como decimos, le achuntamos, le achuntamos. Maravilloso. Muchas gracias. Yo te dije que hoy día el programa podía estar lleno de sincronía. Automáticamente pensé que este regalo va a tener un doble sentido. Qué lindo. Me va a servir mucho, estoy segura. Pero eso tiene algo particular. Cuéntame. Miren lo que dice ahí. Qué lindo. Hay de pluma, además. Es una pluma. Dice mi nombre para que no alcancen a ver Varela. Y para que sepas, en Francia, donde yo terminé mis años escolares, mi escolaridad, todos lo escribimos con un lápiz a pluma. Así que para mí escribir con una pluma es como volver a esa. Yo solo escribo con lápiz y papel, no escribo en la computadora. Hay que rendirse la mano y ahora el lápiz que dice Varela. espero que entonces sirva para lo que viene. Gracias. Y un cueste bien, Ocupa lo mismo. Ocupa la misma ruma porque el último favor es que me escribas en el libro de tú a tú. Yo te dejo el programa ahora. Aquí puedes escribir lo que quieras. Son unas palabras, sabes que lo que sentiste, lo que viste y yo te dejo acá y gracias. Muchas, muchas gracias. A ti. Gracias por generar este espacio. Entregar algo sincero de sí misma requiere de la escucha y calidad de presencia igualmente sincera. Gracias Martín por entregarte corazón abierto permitiéndome a mi turno dar algo honesto de mí. Muy de tú a tú. Que sea una amistad que florezca con el tiempo. Much love de Honor Varela. Quiero conocer tu historia, tu vida. De mi infancia, pero puta, nos vamos a morir. Ya tengo muchos años ya. ¿Tú vas a hablar de tu edad? ¿Dices tu edad? No tengo problema. ¿No? ¿No? ¿Qué te disto? Lo que pasa es que nunca me acuerdo. Sé que estás haciendo algo especial porque esta casa no la conoce nadie. Esta casa es compartida pero es mi casa los fines de semana. ¿Los fines de semana? ¿Este caballo? Este caballo es irlandés y fue el regalo de don Felipe Camilvaca. Yo nací un mes después que había muerto mi padre. No tengo hermanos. No conocí ni un abuelo. Yo no mato una araña acá. ¿Te han picado alguna araña? Sí, pues. De esas otras arañas me han picado varias veces. No se la tendrá la que tenga pero tiene su victoria. Oye, la casa de Felipe está pegadita la tuya, acá. Pegadita, pero si nos podemos ir por ahí. Recuerdo cuando Felipe murió que pasaron los actores y yo estaba ahí sola. Mi mamá contaba que yo una vez cuando tenía como dos años creo que le dijo mamá, por favor, cómprame un papá. Y mi mamá murió a los 50 años de cáncer. Yo he heredado el temblor esencial que tengo, por ejemplo. Tengo un temblor que la gente cree que es Parkinson. Mi mamá era la menor de 16 hermanos. ¿16? ¿Cómo estás, cabrón? Es la idea de haber terminado con viña, me imagino. ¿Te fregó la guata? Me embarró todo. Más agüeona que nunca. No me puedo quejar, esto es un privilegio. A pesar de que lo pasé mal, ustedes me fueron amigos muy queridos. Uno de ellos que venía siempre acá a mis cumpleaños y no queríamos mucho tomar mi vieña. Si tuvieras que definir a Felipe en pocas palabras como persona, ¿cómo lo harías? Un bello, encantador y generoso animal. Éramos como cómplices. Tú eres decana, ¿no? Me ganas, ¿no te das cuenta? Todas las edades son buenas para mi gusto. Depende de cómo tú las vivas, creo yo. ¿Y tú cómo la estás viviendo ahora? Yo creo que yo nací con el bichito del teatro adentro. Bien. Y yo creo que el teatro para mí ha sido sanador y salvador. La gente de teatro pasó a ser realmente mi familia. Estuve pololeando harto tiempo con un... No, no voy a nombrar porque tú que su señora esposa me saque el ojo con un crochet. ¿Tú te casaste? ¿Cuánto tiempo casada? Ocho años. ¿Cómo lo conociste? Cuéntame. Porque tú estás en el mundo del teatro y él... Ingeniero calculista en estructuras. Tu vida es especial. Yo creo que una de las cosas que fue compleja fue que yo no podía quedar embarazada. Estuve en un tratamiento largo, largo, largo. Era bien complicado, medio dolorosito también. ¿Cuánto tiempo duró este tratamiento? Yo de haber estado dos años es emocionante. Qué lindo, ¿ah? ¿No estás enamorado hoy día? Yo diría que sí. Yo siempre estaba enamorado. Hemos tenido la posibilidad de conversar y yo creo, largamente, me ha encantado poder conocer tu intimidad. ¿Te puedo decir algo? A todas le diré lo mismo.